¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal Y el día de hoy como pudieron ver en el título de este video Vengo a mencionarles, a mostrarles más bien las ediciones de Estados Unidos Que van a salir para la película de Scream 6 Sí, luego de que hace dos semanas se estrenó en cines Ya se han publicado las ediciones con sus respectivas portadas Y por cierto, después de mucho tiempo vuelvo con esta sección en el canal Luego de que han pasado muchos meses de haberlo dejado a un lado Debido que pues esta sección solo se dedicaba a mostrar las ediciones nacionales Pero pues al parecer Cinecolor ya no sacará películas en formato físico, casero Entonces tendré que hacer estos videos Pero pues con las ediciones importadas que se vengan anunciando Y que podría funcionarles la información que les iré dando con estos videos Pero bueno, sin hacer tan larga esta introducción Ya demos inicio con esto, con lo que vinimos Y la primera edición que les voy a mostrar vendría siendo el DVD Esta es la portada que han usado Que vendría siendo uno de los posters promocionales que usaron para los cines Y sí, este poster, esta imagen será la que veremos en las siguientes ediciones A mí en lo personal me gusta mucho Podemos observar a todos los personajes que aparecen en esta nueva historia Y sobre la contraportada no hay nada que mostrar Porque pues no hay imágenes Pero respecto con el precio estaría saliendo en $631 pesos Sí, la verdad es que es un precio muy muy exagerado para hacer en este formato Pero lamentablemente así es como han estado saliendo con este precio Las ediciones importadas Ya sea también en formato Blu-ray o en 4K Pero posiblemente en algunos meses baje O incluso en alguna oferta puede encontrarse a un precio razonable Que en dólares esta edición estaría costando alrededor de unos $28 a $34 dólares aproximadamente Ahora pasemos con la edición en Blu-ray Que como bien les mencioné hace un rato Recurrieron a la misma portada que usaron para el DVD Nada más que aquí le agregan el detalle de la barrita roja En donde se especifica que contiene el disco Blu-ray y la copia digital Y esta edición puede que los primeros artículos lanzados Sí contenga el slipcover en su fecha de lanzamiento Pero ya pasado unos meses o incluso el año Solo estarían vendiendo el puro estuche con el disco El Amarai sin el slipcover Ya que si son de aquellas personas que les gusta mucho coleccionar películas Que contenga su slipcover Lo vayan tomando en cuenta Sobre el precio de salida estaría costando más o menos $612 pesos Sí, un poquito más barato que el DVD Y aclaro que estos precios podrían modificarse en cualquier momento Puede que suba, puede que bajen Que de hecho $612 pesos mexicanos en dólares vendrían siendo aproximadamente unos $32 dólares Ah, y otra cosa que se me olvidaba mencionar Como no hay contraportada publicada aquí en Amazon Muchos de ustedes les podría estar generando un poquito de ruido De duda El saber si estas ediciones importadas para esta película de Scream 6 Se le agregaría al doblaje español-latino Y la respuesta es de que sí Probablemente sí se lo agreguen Ya que la edición importada de Scream 5 Sí tiene el doblaje latino Por lo que esta sexta entrega no será la excepción Ahora vámonos con la edición en 4K Que de igual manera va a tener la misma portada Y que aquí se le agrega la barrita típica de estas ediciones en 4K En donde se especifica que le agregarán el disco en 4K Más la copia digital Sobre el precio de salida La verdad está demasiado cara Estaría costando $1029 pesos mexicanos Que si lo convertimos en dólares Más o menos son $54 dólares Pero bueno, ahora sí pasemos a la última edición Pero no menos importante Que vendría siendo el Steelbook Que aquí sí cambiará pues la portada Y será esta imagen Que de igual manera se utilizó para promocionar la cinta Antes de que llegara a cines Y la verdad es que está muy increíble No me quiero imaginar ya como es que se verá en físico Y estaría muy increíble Que ese borde que podemos observar Le agreguen relieve Creo que estaría muy genial que le agregaran este detalle Mientras que también el arte interno Este va a ser En donde se puede ver ahí a Ghostface Y de fondo la ciudad de Nueva York Que ahora en esa ciudad es en donde ocurren Los sucesos escalofriantes Y en serio que el arte interno también está muy muy increíble También aclaro que en el Steelbook Únicamente va a agregarse el disco en 4K Y la copia digital Y sobre el precio de salida Tendrá un costo de $1,175 Que esta también está muy elevado El precio muy exagerado Y ojo estos precios los tomé Desde la página de Amazon México Pero ya investigando Checando precisamente En la página de Amazon de Estados Unidos Tiene un costo de $40 Que en pesos mexicanos vendrían siendo Unos $750 pesos aproximadamente Para que lo tomen en cuenta Y así chequen en otras páginas En otras tiendas de Estados Unidos Y así la pueden encontrar en un precio razonable La verdad no creo que Cinecolor Saque esta película Porque desde este año Dejó de producirlas Y no se sabe nada al respecto Entonces no habrá más opción Que adquirir esta edición La sexta película De manera importada Yo la verdad si me preguntan Creo que me iría por el Blu-ray Pero pues cuando esté muy bajo el precio Tal vez no la compré en su fecha de lanzamiento Y igual me voy a esperar para en alguna oferta Sobre su fecha de lanzamiento No se sabe nada al respecto Por lo que siento que tendrá que pasar Más o menos entre 2 a 3 meses Para que salga de manera física Entonces tomando en cuenta De que se estrenó a principios de marzo Puede que la tengamos a mediados A finales de mayo Principios de junio Y bueno prácticamente Eso vendría siendo todo por este video Ustedes por cuál edición se van a ir Cuál es la que más les ha llamado la atención La caja de los comentarios está abierta Para que ahí me dejen su comentario No olvides suscribirte al canal Para más videos Y seguirme en mis redes sociales Me pueden encontrar como El Mundo de Viajera Tanto en Facebook Twitter Instagram Tik Tok Y también en mi canal secundario De Información Geek Y yo estaré viendo la siguiente En un nuevo video Adiós Chau Chau